Pues bueno, así ya concluye un gran día de grabación Ya estamos terminando Ya estamos acabando Ya todos están con su look De normal Ya todos están muertos locos Están desmontando las cámaras Victor ya se puso su gorrita Ya cuando se pone la gorrita es que ya acabamos Este Ya están desenchufando todo Como pueden ver Tony Stark ya no es Tony Stark Ya es este Como Forrest Gump No es cierto No es cierto mi Alex Alex no Y pues ya así concluye un Hermoso día de grabación Mis barritas ¿Dónde? Es mía ¿Dónde las agarraron? No mis barritas No mis barritas Mis barritas Son mías Son mías No nos queda una y es para mí Bueno ya bye Cuídense mucho Adiós Bye Tengan un lindo día Una linda tarde Y pues espero esta semana estar subiendo más videos Mañana Mañana probablemente subiré uno Así que bueno Cuídense Bye bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video